Sobre la mantequilla y la lactosa. Una pregunta, la mantequilla entiendo que tiene lactosa, ¿no? ¿O se pierde en el proceso? Aitor. Bueno, lo importante es entender, yo creo, para poder deducir este tipo de cosas, ¿qué es la lactosa? La lactosa es el tipo de azúcar, es el tipo de carbohidrato que contiene la leche. Entonces, todos los procesos que modifiquen la cantidad de carbohidratos y de líquido que tiene el producto final, va a jugar en detrimento de la lactosa, es decir, va a haber menos. Entonces, la mantequilla, algo de lactosa puede tener, pero muy poco. En general, aunque tengas una intolerancia muy fuerte o tengas un grado de lactasia muy alto, vas a poder tolerar la mantequilla sin problema. Ocurre lo mismo con los quesos curados. Cuanto más curado está un queso, menos, digamos, más aleja de la estructura inicial, que es la leche, el líquido, y por lo tanto va a tener también menos lactosa. Es muy importante diferenciar la intolerancia de la alergia, porque muchas veces confundimos, dices, yo soy alérgico a la lactosa. Normalmente somos alérgicos a proteínas y somos intolerantes a azúcares o carbohidratos. Entonces, la intolerancia no es ni muchísimo tan grave, ni muchísimo menos tan grave como la alergia. Todos los intolerantes pueden asumir unas partículas de esas sustancias sin sentir las consecuencias. En cambio, los alérgicos, con partes por millón, pueden ya tener reacciones alérgicas. Entonces, es diferente, es importante tenerlo en cuenta. En el caso de la mantequilla y el queso curado, un intolerante a la lactosa lo va a poder comer sin problema.